Vamos ahora a revisar las últimas informaciones de la economía alrededor del mundo con Juan Pablo Lucumí. Bienvenido al estudio en este día martes. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú? Mejor que ayer. Esa sí me gusta, esa es la actitud. Vamos a empezar entonces en Francia, que hace un acercamiento a América Latina y asegura que desea además que el comercio entre ambas partes aumente pese a que no se lleve a término el acuerdo comercial del Mercosur. Esta es una idea que defiende específicamente el ministro de Asuntos Exteriores francés, estamos hablando de Stéphane Sejourné, quien viajó hasta Buenos Aires para hablar con el presidente argentino sobre este tema y así tratar de lograr una cooperación comercial. Sejourné, quien también tiene programado pasar por la primera economía de América Latina, Brasil, asegura que la ausencia de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur no cierra la puerta a otros acercamientos. No olvidar que el acuerdo entre el bloque europeo y el bloque latinoamericano que arropa a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y la recién agregada Bolivia aún se encuentra en negociación. Y precisamente algunos puntos de este documento también han enfurecido a los agricultores en países como Francia, que inició el año este año con grandes protestas del sector agrícola. Escucharemos al canciller francés en unas palabras que llegan tan solo unas semanas antes de la visita que tiene prevista el presidente del país galo, Emmanuel Macron, a Brasil a finales de marzo. Encontraremos otros elementos de discusión. Tenemos trabajo bilateral sobre cooperación política, sobre cooperación cultural, sobre los elementos de inversión en Argentina que deben ser vistos con nuestros líderes políticos europeos, Francia obviamente, y nuestras respectivas embajadas. Y sobre este tema seguiremos trabajando. Y precisamente en Francia sigue la presión al gobierno por parte del sector agrícola. Así es, temas que van conectados porque es una presión que el sector agrícola ha dicho que no quiere y no desea que cese hasta que haya una respuesta. En la movilización más reciente, por ejemplo, varios cientos de agricultores y unos 40 tractores se reunieron en una manifestación en Marsella que terminó con el lanzamiento de estiércol y heno frente al ayuntamiento en busca de exigir acciones concretas al gobierno. La Unión Europea ha anunciado en los últimos días una sección temporal de las normas que exigen que algunas tierras agrícolas queden desérticas. Y aunque el gobierno de Francia celebró la medida como una victoria propia, muchos agricultores se oponen fuertemente al acuerdo de libre comercio entre el 27 y Mercosur, que hablábamos hace unos segundos. Recordemos que esta acción no se queda solo en Francia, sino que agricultores de Alemania, Bélgica, Polonia, Grecia, Italia, Rumania y Países Bajos. También han exigido medidas a sus gobiernos. Ahora está muy claro que el gobierno necesita implementar todos los elementos legislativos que nos permitan. Uno, tener una trazabilidad clara. Dos, tener una remuneración que corresponda al valor agregado que representa la producción agrícola. Necesitamos información muy clara y una simplificación administrativa precisa. Y debemos dejar de acosar a los agricultores. Estamos preocupados por el futuro de nuestra profesión. De lo contrario, no estaríamos aquí. Sabemos que en los próximos 10 años vamos a perder el 50% de nuestros agricultores y realmente nos preguntamos cómo vamos a hacerlo. Hoy en día realmente nos preguntamos si Francia todavía quiere a sus agricultores, cuando vemos lo poco valorados que son nuestros productos en comparación con los productos extranjeros. Revisemos entonces ahora los indicadores. Y vemos cómo funciona en este momento el premercado en Estados Unidos, porque hoy Walmart y Home Depot reportaron ganancias, esto previo a la apertura. Y mañana se conocerán las minutas de la Fed, que también empieza a tener movimiento en este escenario. Las ventas de Home Depot caen por quinto trimestre consecutivo. El director ejecutivo respondió ante los números y dijo que en el 2023 fue un año de moderación y esperan mejores resultados en este primer trimestre del 2024. Walmart también hizo, mostró sus ganancias, que superaron las expectativas del mercado, que seguramente podemos revisar en la segunda parte de esta sección de economía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a los republicanos estadounidenses por no haber aprobado el paquete de ayuda a Ucrania, que también afecta en este momento a los mercados. Claro que sí. Ayer me trajo una interesante cifra del día. ¿Cómo viene la de hoy? Pues la de hoy es sobre todo el sector bancario. Tiene que ver con los 35 mil 300 millones de dólares con los que Capital One propone comprar Discover Financial. El acuerdo de compra que hizo el banco estadounidense con el servicio de tarjetas de crédito busca que la fusión cree un gigante mundial de pagos y puedan expandir precisamente sus redes de pagos en un mercado en el que ya están las titánicas Visa, Mastercard y American Express. El servicio de Discover Financial ya es aceptado en por lo menos 70 millones de comercios en 200 países y territorios, pero es evidente su menor alcance frente a las empresas de tarjetas de crédito que acabamos de mencionar. Mientras se concreta el acuerdo que se espera cierre a finales de este año o a principios del 2025, pretende que los accionistas de Capital One posean el 60% de la compañía recién fusionada, mientras que las acciones de Discover se queden con el 40% restante. Hay que decir que esta movida a nivel bancario es importantísima, pues conseguir que Discover, que también emite sus propias tarjetas de crédito, esté bajo el mismo techo de Capital One, le daría al banco una gran ventaja frente a los bancos emisores de tarjetas de crédito de la competencia en Estados Unidos, como es el caso de JP Morgan, el Bank of America o el Citigroup, que no procesan las transacciones por sí mismos. Y pues ya veremos, usted tiene Visa, Mastercard, ¿cuál tiene usted, por ejemplo, en este caso? Mastercard. Ese es básicamente uno de los escenarios a los que Discover quiere penetrar y llegar a más lugares. Claro, competencia. Ha nacido un monstruo, porque seguramente esto va a ser gigante, este acuerdo económico. Así es, y lo es. Claro. Bien, Juan Pablo, entonces nos revemos más adelante en Directo América para seguir actualizando la información. En una hora exactamente estaremos aquí. Exactamente, lo espero acá. Hasta ahora. ¡Gracias!